En nombre de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de su presidente, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, quiero trasladarles el más cordial saludo a todos los participantes en el Foro Regional SICA 2019, un foro que supone un espacio de diálogo y reflexión sobre los retos globales que afronta Centroamérica y el mundo. Lamentablemente, la celebración en Madrid de la COP25 bajo presidencia chilena nos impide participar y acompañarles directamente en El Salvador como hubiese sido nuestro deseo. Sin embargo, me gustaría recordar las palabras del presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, en la ceremonia de apertura de la Cumbre Climática, cuando recordó que Madrid estos días aspira a ser la capital de la lucha contra la emergencia climática, pero también la capital en defensa de un multilateralismo que debe ser necesariamente reforzado y en ese sentido ser la capital del diálogo entre países unidos para hacer frente a un enemigo común de la humanidad, el cambio climático. Por ello, contar con foros como el Foro Regional SICA 2019 es tan importante para fortalecer el multilateralismo y poder contar con los aportes de la academia, de la sociedad civil, de los organismos internacionales y de los países. Porque a día de hoy el multilateralismo efectivo sigue siendo la mejor manera para promover intereses nacionales y colectivos. España viene ratificando su compromiso con el proceso de integración centroamericana desde hace ya más de 25 años. Lo hacemos como observador del SICA, lo hacemos también como socio estratégico a través del Fondo España SICA, una herramienta que ha cumplido ya más de 13 años. Y lo hacemos con la convicción de que en Centroamérica hablar de multilateralismo es hablar del SICA. Juntos hemos logrado importantes éxitos. La compra conjunta de medicamentos, la estrategia de seguridad centroamericana, el impulso de las uniones aduaneras o la consolidación de Centroamérica como turismo, como destino multiturístico. En cualquier caso, querría concluir trasladándoles nuestros mejores deseos de éxito en estas jornadas y ratificando el compromiso de la cooperación española con el sistema de integración centroamericano y con el debate y el esfuerzo por definir una visión conjunta de desarrollo para Centroamérica. Muchas gracias.